¿Sientes que el día no te alcanza? ¿Te atormentas con todos tus pendientes? Soy Christian Situ y hoy, junto a Creana, te brindaremos 7 consejos para que puedas optimizar el manejo de tu tiempo. Primero, crea una lista de tareas pendientes. Separa un tiempo y escribe todas las tareas que necesites realizar en corto y mediano plazo. Dos, crea prioridades de tiempo. Prioriza qué tareas son más urgentes y cuánto tiempo te tomarán. Haz un seguimiento de estas para que no se te escape nada. Tres, desarrolla un calendario. Coloca todos tus plazos de solicitud, tareas, pruebas, eventos, etc. Esto te mantendrá organizado y al tanto de todo. Cuatro, establece horarios y síguelos. Haz un horario semanal de tus tareas y crea un hábito al respecto. Cinco, pierde el miedo al no. No puedes hacer todo. Prioriza tus propias metas antes de ayudar a otros a alcanzar las suyas. Seis, no te quedes atrás. No pospongas todo hasta el último minuto porque se acumulará y hará que te quedes atrás. Y siete, descansa. Lo mejor es dormir entre siete y nueve horas por la noche. Saltarte el sueño y los descansos te pondrá de mal humor y menos capaz de concentrarte. Además que alimentará el burnout. ¿Quieres tener un mejor manejo del tiempo y ser más productivo? Súmate al curso completo en Creana y desarrolla tus habilidades para cumplir todas tus metas de manera exitosa. Dale clic abajo para unirte y nos vemos en clase.